¿Qué es el Domingo Gaudete? Se llama Domingo Gaudete al tercer domingo del tiempo de Adviento y se denomina así porque es la primera palabra que aparece en el misal para esta celebración. Corresponde a la antífona de entrada de este tercer domingo de Adviento, Gaudete in Domino Semper. ¿Y por qué Gaudete? Pues Gaudete es una palabra latina que significa alegraos. Alegraos siempre en el Señor. Esta invitación está tomada de la carta a los filipenses y da a este domingo un tono de alegría y de esperanza porque ya está cerca el día del nacimiento de Jesús. Hoy de manera excepcional se puede sustituir el color morado del Adviento por el rosa. ¿Rosa como yo? Pues sí, pollo, rosa como tú. También este domingo se puede adornar un poco más el lugar de la celebración, así como utilizar la música para algo más que sostener el canto. Este domingo correspondería encender la tercera vela de la corona de Adviento y en muchos lugares también es de color rosa recordando este domingo Gaudete. Todo ello en medio de un tiempo como el Adviento caracterizado por la moderación en estos elementos. Pues que no falte la alegría en este domingo Gaudete. Ya sabes, dale a like si te ha gustado el vídeo, suscríbete y compártelo con aquellos que creas que le pueda interesar. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!